Creo que después del gol el equipo cambió por completo, perdimos mucho orden y pienso por ahí que el equipo ya no tuvo reacción después del gol. Nos pasó también en casa, en Monterrey, hicimos 70 minutos muy parecidos a lo que fue hoy y nos hacen gol y después no tuvimos reacción, yo creo que el equipo está un poco mermado pero sigo teniendo fe en que, aunque son jugadores jóvenes, que saben la camiseta que defienden tengo fe en que van a salir adelante, porque mal sería que ni jugáramos bien desde el primer tiempo creo que tú no estés de acuerdo conmigo, creo que en el primer tiempo le jugamos al tú por tú a Vélez y era un partido muy parejo.